Y este fin de semana se llevará a cabo en Barranca Bermeja la cuarta versión de Arte a la Calle. Precisamente me encuentro con dos de sus organizadores, con Darco y Vanessa, que nos van a hablar y también quieren invitar a toda la comunidad para que participe de esta gran actividad que tiene música y también mucha adrenalina. Precisamente, Darco, cuéntanos en qué consiste esta actividad y qué es lo que quieren dar a conocer a la comunidad barrancada. Ok, muy buenas tardes. Bueno, el colectivo Arte a la Calle vamos a estar en el barrio El Cerro, específicamente en la cancha de micro del barrio del Tapias. Ahí va a haber una puesta de escena de lo que es música rap, trap, todos los géneros urbanos, estúmulo, muchachos de la moto, BMX, pasarela de ropa urbana, va a haber danza urbana también, van a haber batallas de freestyle, showcase. Mejor dicho, si usted no vaya, va a perderse una gran oportunidad de entretenimiento este fin de semana. Bueno, nos dicen que es la cuarta versión que ya se está realizando para como preámbulo a un evento de talla internacional que se hace en Barranca Bermia. Cuéntanos un poco acerca. Bueno, el evento realmente es el Festival Nacional de Cultura Urbana. En ese evento nosotros traemos curados tanto nacionales como internacionales y también existen las categorías que ya mi compañero acaba de mencionar, como es el Stun, como es grupos urbanos, como es All Style, danza uno versus uno, sí, batallas, también de gallos, también existe show de barberos, entonces es como una amplia gama de expresiones artísticas que hemos nosotros los jóvenes encontrado para poder como tener una opción, una alternativa a enfrentar nuestros problemas y qué bonito que realmente se abran estos espacios y más por nosotros los jóvenes. Esto es solo un abre bocas lo que será ese evento. Exactamente, así es. Bueno, y la invitación entonces a la comunidad para que participe este fin de semana en este abre bocas que se va a realizar pues tanto de música urbana así como de otras categorías que se piensan, o las diversas actividades que se piensan a llevar a cabo mañana. ¿Cuál es la invitación? Ok, bueno, a mí me gusta hacer las cosas con lo que yo sé hacer. Entonces dice más o menos así. Bueno, un saludo para la gente que ahorita me ve y que se da cuenta. Espero usted llegue para el cerro y aprenda del Stun, de los raperos y también de danza urbana. Es que papi, va a estar chévere ese fin de semana. Gracias, Darko. Bueno, y así con el rap de Darko y también nos abre boca de lo que va a ser esta actividad este fin de semana para que toda la comunidad participe en la cancha Tapias del barrio El Cerro. Completamente todos invitados. ¿A partir de qué horas? A partir de las cuatro y media de la tarde los esperamos. ¿Hasta qué hora? Más o menos hasta las ocho y media, nueve. Entonces, papi, ya traiga su silla, traiga su sobrinita, su buena hidratación y disfrutar. Bueno, entonces ya tiene que hacer este fin de semana y es participar de esta actividad que empiezan a realizar estos jóvenes de música urbana para toda la comunidad barranqueña. Es un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telefetro. Llevame contigo a ese rinconcito. Dame a probar otro poquito. Mmm, ay, qué rico. A ti te gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!